Mi primer invitado de hoy es Ramón Muchacho, dirigente político venezolano, exalcalde del municipio Chacao en Venezuela. Hoy está en el exilio. Una muy buena tarde, Ramón. Bienvenido a NTN24. Es un gusto. Gracias, Carlos Eduardo. Saludos para ti. Es un gusto, Ramón. Bienvenido siempre. ¿Debe aprovechar los sectores democráticos de Venezuela esta oportunidad de alguna manera de sentarse a hablar con el régimen sobre el futuro de Venezuela? Bueno, la crisis venezolana es tan grave, tan dramática. Tantas personas están muriendo como consecuencia directa de las políticas aplicadas por el régimen de Maduro. Que sí, absolutamente todo lo que deba ser hecho debe ser hecho para lograr el cambio. Te digo esto con la salvedad de que las posibilidades de que el régimen de Nicolás Maduro voluntariamente abandone el poder o se abran unas elecciones democráticas, lo cual equivale a abandonar el poder, son prácticamente nulas. Las posibilidades de que lo haga voluntariamente a través de un proceso de diálogo o negociación son prácticamente nulas. Sin embargo, para responder tu pregunta, todo lo que se deba hacer hay que hacerlo para lograr cuanto antes detener la masacre en Venezuela. Ramón, creo que el tema de las elecciones, por supuesto libres, transparentes, independientes, vigiladas, observadas, es un tema crucial porque en la comisión que enviará, en este caso el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a Noruega, está Vicente Díaz, que es un ex-rector del Consejo Nacional Electoral. Aunque no se ha ahondado en el tema, la oposición, en este caso el gobierno interino de Venezuela, los sectores democráticos de Venezuela no han ahondado en el tema de esta nueva etapa que se abre con el régimen. Uno saca por allí, por dónde podría venir la propuesta que llevará la delegación de Juan Guaidó a ese punto, a Noruega. Fíjate, para la audiencia internacional, Carlos, es bueno recordarles que hay, digamos, dos grandes visiones y propuestas sobre la crisis venezolana. La de la Unión Europea, déjame comenzar con la del presidente Guaidó. El presidente Guaidó, desde que comenzó esta cruzada en enero, ha dicho que la ruta tiene tres pasos. Primero, el cese de la usurpación de Nicolás Maduro. Segundo, el gobierno de transición presidido por Guaidó. Y tercero, las elecciones libres. Esa es la posición de Juan Guaidó, es la exigencia de que tenemos millones de venezolanos, pero además es la posición del Grupo de Lima y del gobierno de los Estados Unidos que apoyan al presidente Guaidó ampliamente en esa ruta. Luego hay otra propuesta y otra visión, vamos a decir, que es la de Europa. Europa ha nombrado un grupo de contacto que es el brazo ejecutor de esa visión. Y Europa lo que está diciendo es no, nosotros queremos es elecciones. Queremos ir directo a elecciones, saltar el paso uno y dos e ir directo al paso tres. En mi opinión es imposible saltar el paso uno y dos para ir al tres, porque es imposible tener elecciones democráticas en Venezuela con Nicolás Maduro usurpando el poder y además como presidente candidato. Ya esa película la vimos, eso ya lo hemos visto varias veces. De hecho, el régimen ha utilizado las elecciones ficticias, no democráticas, para tratar de dar una imagen de legitimidad ante el mundo, cosa que afortunadamente no ha logrado porque las últimas elecciones, las del año pasado, no fueron reconocidas como legítimas por el mundo y por eso se ha abierto esta gran crisis de gobernabilidad en Venezuela. Ahora sí, efectivamente, como tú bien dices, la invitación a Vicente Díaz lo que da a entender es que se está hablando sobre elecciones en esa mesa, así como la invitación de un asesor de derechos humanos por parte del gobierno da a entender que el gobierno va a esa mesa a reclamar que se desmonten las sanciones por razones humanitarias. Es decir, si esta semana próxima se activa ese acercamiento entre el régimen de Nicolás Maduro y la delegación del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y se pone sobre la mesa el tema de elecciones si la delegación que encabeza Jorge Rodríguez dice, elecciones parlamentarias deben pararse de la mesa, Ramón. Bueno, elecciones, muy buena tu pregunta, Carlos, porque es que efectivamente la propuesta que parece haber llevado el gobierno a ese primer contacto cruz y que la podría ratificar esta semana es el adelanto de elecciones, pero no las presidenciales, que son las que realmente resolverían el problema, sino elecciones parlamentarias. El gobierno ha desmantelado la Asamblea Nacional, en los últimos días se llevaron presos al vicepresidente de la Asamblea, Edgar Zambrano, y una serie de diputados tuvieron que esconderse, huir, ir al exilio, refugiarse en embajadas o estar en la clandestinidad, están desaparecidos, algunos diputados no se sabe de su paradero, están refugiados, escondidos. Entonces, cuando el propio Nicolás Maduro genera ese vacío de poder en la Asamblea Nacional y ahora propone adelantar las elecciones parlamentarias, propuestas que esperamos no prospere, sería una burla, una burla más. Cada día que Nicolás Maduro pasa en el poder, se mide en términos de muertes, en términos de pérdidas de todo tipo para la sociedad venezolana. Estas son tácticas dilatorias, Carlos, que son muy peligrosas, y yo aprovecho esta oportunidad que tú me das y esta audiencia internacional para decirle, que si algo hemos aprendido los venezolanos es que este régimen es experto en distraer la atención, en hacernos ver para donde no es. El mundo y la comunidad democrática que apoya a Venezuela no puede ser distraída por este nuevo intento de diálogo. Ojalá les vaya muy bien en Noruega, ojalá se den milagro, pero no podemos distraer los esfuerzos de la comunidad internacional, del Grupo de Lima y Estados Unidos, principalmente, de seguir ejerciendo toda la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro hasta forzar esa salida. Y la salida de Maduro, Carlos, te lo digo como venezolano y con el corazón en la mano, hay solamente dos formas de sacar a un régimen criminal como el de Nicolás Maduro, y pasan por la fuerza. O hay un quiebre interno de los militares venezolanos, cosas que ya hemos visto, es tremendamente difícil y probablemente no va a ocurrir, o hay una coalición internacional que utiliza la fuerza legítima para detener la masacre en Venezuela y salvar vidas. Ramón, hay gente en Venezuela, fuera de Venezuela. Ramón, muchacho, está fuera de Venezuela porque es un tipo decente, era alcalde del municipio de Chacao, y la justicia venezolana, de alguna manera, que responde al régimen de Nicolás Maduro, se inventó algo, y hoy Ramón, muchacho, está afortunadamente con su familia fuera de Venezuela. Ahora, Ramón, hay gente que en Venezuela y fuera de Venezuela, repito, no cree que la delegación de Guaidó deba ir a Noruega, pero, tú lo has dicho muy bien, se deben explorar todas las opciones, se debe hacer el intento, pero con las cartas claras desde el principio. Tengo entendido que en ese primer encuentro no hubo un encuentro entre delegación de Maduro y delegación de Guaidó, sino que se reunieron, en este caso, con funcionarios de la Cancillería de Noruega. En esta oportunidad, ¿qué se sabe? ¿Se van a ver las claras ya sobre la mesa? Sí, la información que circula oficialmente es que va a haber ahora un encuentro cara a cara. Es importante el punto que plantea, Carlos. Ciertamente, buena parte de la oposición y de los venezolanos no están de acuerdo con la reunión y con el proceso de diálogo y negociación, por razones, en estos días había una encuesta de data análisis, es increíble, más de la mitad de los venezolanos desconfía de la negociación y el diálogo. No sé en cuántos países del mundo podrías tú tener una población que en su mayoría desconfía de procesos de diálogo y de negociación, imagínate tú. Pero lo que tiene que decir, esa desconfianza es porque conocemos la naturaleza del régimen. Entonces, yo tampoco estoy ganado a diálogos y negociaciones que terminan siendo oxígeno para el régimen o distracción de la crisis. Sin embargo, también debo reconocer, aquí no solamente podemos asumir posiciones absolutas desde la razón o desde la moral, no, hay que ser también prácticos y pragmáticos. Si nosotros, la oposición, tuviéramos la fuerza para desalojar al régimen, a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores, ya lo hubiéramos hecho. Si no lo hemos hecho es porque nosotros no tenemos cómo hacerlo y la comunidad internacional tampoco. O sí tenemos cómo hacerlo, pero los costos de hacerlo mediante la fuerza internacional son tan altos, tan altos que todavía no hemos llegado al punto en donde la comunidad internacional decida dar ese paso y prefiere agotar otras vías. Entonces, también hay que ser pragmáticos. No es que Juan Manuel tiene 20 cosas para escoger, no es que puede escoger entre salir de Maduro esta noche y amanecer el mañana en Miraflores o ir a Oslo, no. La opción de salir de Maduro esta noche no existe, no está, lamentablemente. No se han configurado las fuerzas, no se han dado todos los elementos que se tienen que dar, lamentablemente, repito. Entonces, no se puede descartar ninguna. Mira, hay una frase que se ha hecho famosa en el último año, todas las opciones están sobre la mesa, pero en realidad no todas esas opciones que están sobre la mesa, no todas esas cartas se pueden jugar. Por eso se está jugando la de Oslo, la del diálogo, la de la negociación, a pesar de que las posibilidades de que den fruto son, como te decía, bastante escasas, por no decir imposibles. Ramón, para ti, ¿Juan Guaidó ha manejado bien la crisis? ¿Lo está haciendo bien? La respuesta es sí, sin duda, y quisiera además decir que creo que Juan Guaidó ha resultado ser una sorpresa positiva. Sabíamos que era un joven político con trayectoria y formación, no hubo un recién llegado, pero lo que le ha tocado no es fácil y creo que ha demostrado una inteligencia, un aplomo y una capacidad de manejo impresionante. La verdad que sí, y además mi apoyo a Juan Guaidó, creo que el de la mayoría de los venezolanos, es un apoyo sin condiciones. Es decir, yo apoyo a Juan Guaidó cuando hace las cosas que yo creo que debe hacer, pero también lo apoyo cuando hace cosas distintas a las que yo creo que debe hacer, porque no podemos nosotros quearnos dueños a la razón o pensar que vamos a dar órdenes o instrucciones desde las gradas a los que están en el campo de juego. Juan Guaidó tiene criterio político, él hizo equipo y tiene más información que nosotros. Y la oportunidad o la conveniencia de hacer o dejar de hacer alguna cosa, o de pedir a la comunidad internacional una acción militar contundente, o de que la Asamblea Nacional venezolana apruebe el artículo 187, número 11. Todas esas jugadas tácticas pueden ser hechas antes o después. Yo tengo mi opinión personal, en algunas coincido con lo que se ha hecho, en otras no, pero te repito, mi apoyo es a pesar de todo eso, porque quien está llevando el control de la situación es el presidente Guaidó, lo ha hecho bien, ha demostrado coraje, amor por Venezuela, mucho sacrificio y no queda más que darle un voto de confianza. Su éxito es el de todos y su fracaso es el fracaso de todos. Eso, el remate es lo mejor. No me equivoqué hoy invitando a Ramón Muchacho, es el dirigente político venezolano, hoy está en el exilio, exalcalde además del municipio de Chacaba, en Venezuela. Ramón, siempre un gusto y una muy buena tarde. Gracias, Carlos, un placer estar contigo.